Este lunes el presidente Luis Arce brindará un discurso por los 15 años del Estado Plurinacional. Se espera con expectativas el mensaje presidencial. El viceministro Jorge Silva señaló que se tiene previsto la llegada de organizaciones sociales a la sede de gobierno para el lunes 22 de este mes para festejar el Día del Estado Plurinacional y manifestarán su apoyo a la gestión del presidente Luis Arce. Son las organizaciones sociales quienes tienen que festejar este proceso, esta construcción del Estado Plurinacional. Y para ellos están invitados y convocados este lunes acá en la Plaza Murillo. Sentimos que ahí va a estar el pueblo boliviano que realmente apuesta por la patria, apuesta por el país, apuesta por el gobierno y por el Estado Plurinacional. Asimismo señaló que en la parte central del acto de aquel día se llevará a cabo el mensaje presidencial donde se hablará del trabajo en la gestión del gobierno, la unidad de las organizaciones sociales y la estabilidad económica que es referente regional. Lo que ha venido machacando nuestro presidente, trabajar, 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 unidad, 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 impulsar el proceso de industrialización porque solamente así podemos sacar adelante nuestro país en base a la unidad, en base a una estabilidad económica y en base al trabajo de cada uno de los bolivianos creo que son los tres pilares fundamentales para seguir construyendo este Estado Plurinacional. El lunes 22 de enero se conmemorarán los 15 años de la fundación del Estado Plurinacional. De acuerdo con la agenda presidencial, los actos programados darán inicio a las 7 y 30 con una ceremonia ancestral. Luego se efectuará un pequeño acto en Casa Grande del Pueblo para culminar cerca del mediodía con una gran concentración de las distintas organizaciones sociales en la Plaza Murillo.